Vamos al estadio, vamos a alentar, al muchuruna, vamos a apoyar, dale ponchito, vamos a ganar, y la victoria nos vamos a llevar. Muy bien, Richard, muy bien. Richard, muy bien, para que vean que no es como los mili vanili, ¿no? Ser autotune. Autotune, autotune se puede hacer. Lleva el autotune en la garganta. Muy bien, muy bien, Richard, excelente.